Cambiamos de tema a comentarles que los vecinos de la ciudad satélite piden la intervención del Ministerio de Salud ante las constantes falencias en el hospital holandés. Advierten ante ello con movilizaciones en contra del municipio. Nosotros vamos a sacar a los vecinos para que nosotros podamos poner las cartas en el asunto. Vamos a movilizar a los vecinos si es que no tenemos las respuestas claras. Nosotros preferimos que se haga cargo el Ministerio de Salud en su mayoriento, su conjunto de contrataciones, ítems y demás. Continúa el conflicto en el hospital holandés de la ciudad del Alto. Ante el olvido del municipio al tema de la infraestructura, equipamiento, entre otros, los vecinos de ciudad satélite molestos ante los constantes problemas piden la intervención inmediata del Ministerio de Salud. Además advierten con movilizaciones a partir de la siguiente semana. La alcaldía que está haciendo una pésima gestión en todo sentido, no solamente en salud, está haciendo una pésima gestión en todo el ámbito. Nosotros como presidentes de zona estamos en estado de emergencia. Nosotros vamos a convocar a nuestras bases para defender lo que es esta nuestra institución. Nosotros vamos a llamar a un empleado, donde vamos a pedir un informe al director del hospital para ver qué tipo de medidas nosotros también tomamos. Se van a movilizar los vecinos ya que este hospital casi estaba haciendo los servicios de un tercer nivel, muchas especialidades y ahora actualmente ya no existen esas especialidades y la gente en varios medios de comunicación se está quejando dónde va a ir, porque en esta zona ya todo el mundo conocía. Recordemos que médicos y profesionales en salud del Hospital Municipal Holandés de la Ciudad del Alto también se encuentran en estado de emergencia en demanda de la renovación de contratos por parte de la Alcaldía Alteña. De lo contrario, suspenderán las atenciones incluso en emergencias. En este momento quisiéramos que se termine la unidad de terapia intensiva y los quirófanos que nos están perjudicando grandemente. ¿En el tema de contratación de personal continúan con ese problema? Se está solucionando gradualmente, pero todavía tenemos problemas. ¿Entretanto, ahora qué van a hacer, doctor? ¿Se declaran un estado de emergencia? Bueno, nosotros seguimos prestando la atención de emergencia a todos los pacientes que vengan. Asimismo, el director de dicho nosocomio aclaró que los profesionales están de acuerdo con la implementación del SUS, pero que el municipio deberá cumplir en cuanto a la infraestructura y equipamiento a este hospital. Infraestructura, equipos y insumos son nuestras máximas deficiencias en este momento. El tema profesional, pues todos mis colegas dispuestos a prestar la atención.